Ye 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 Capital delito De la Dirty Toys Tengo un estilo propio que no copio Lo hago con mi acento propio Negue no cedo mi asiento Soy mi propio dueño Tengo un sueño El no ser como el resto Aunque tengo un resto de cosas que me hacen como el resto Estoy preso en mi cerebro pero no lo pienso Caigo preso del peso que traigo, no me distraigo Tengo un amuleto que no ha vuelto, vuelo y lo pienso Quiero a todos, gritando capital delito que se convienta en un rito No me complico, quiero los de cien y llevar diamantes en los dedos Pero no tienes mi ambición, es que tú no vives rap y ves vicio Por eso no suenas yo haciéndolo real con gente que no tiene vistas Pero suena más potente y mi rap suena fuerte Siente como te desgarra cual barrabas con barras bravas que esperabas Huambra, vengo de la capital, sueno fenomenal Si voy underground, tengo un flow letal Escuchando Biggie, pensando en otro track Para hacerlo keep it real con todo mi clan Madafaka, sueno como Maccabi, viendo el tublai Donde el gallo cata capital crime Tiene el brillo que te falta, capital delito madafaka Blackos, blackos, capital delito acaba de llegar mi bro Alza la mano si lo siente el rap de corazón Como lo hago yo Blackos, blackos, capital delito acaba de llegar mi bro Alza la mano si lo siente el rap de corazón Como lo hago yo, como lo hago yo Mi alma callejera, que Dios me la bendiga Y antes de mis días le mando buenas vibras Perpresos como Majin Buu, siento el beso de esta cruz Soy como una supernova, pego porque pego Brillaré en el proceso, quiero más de eso El rap se apodere de mis versos Y que con eso, y no ser uno de los tesos Meta lo meta, bien violento le meta corazón Tengo esencia callejera, un rap que no muera Silencio y cuide su puesto Venimos bien violentos, se soltaron estos perros Que fluya como el viento Y con el tiempo veré lo que me encuentro Y ahí veré, si lo sumo o lo resto Esferos terminaron por mi esfuerzo Muy contento, no hay tiempo para el enemi Vine a triunfar aquí, con todas mis gis Brendan Blondie, con todos los homies Bienvenidos de esta ceremonia Yeah, bienvenidos de esta ceremonia Blackos, Blackos, capital delito Acaba de llegar mi bro Alza la mano si lo siente el rap de corazón Como lo hago yo Blackos, Blackos, capital delito Acaba de llegar mi bro Alza la mano si lo siente el rap de corazón Como lo hago yo Como lo hago yo Este es el estilo que llegó letal Fuerte como una bomba en Afganistán Sus palabras por más fuerte nunca nos tocarán Tengan cuidado que llego de capital Ritmo expreso Me gusta hacer ritmas como sexo en exceso Metiendo un párrafo grueso Dentro del cuaderno Metidos en esto de lleno música Lo que represento Dos H en argumento Echando el buen son del ghetto Hemistarios de ritmos perversos Un par cervezas ya de cuando versos Me adentro, soy el más perverso Demoliendolos y desgastando el tintero Plontos puros como las cenizas del cenicero Siempre los mejores humos pa' mis perros Llave sedarios de letras de explícitas Para todos los vecindarios Uniendo raíces a través de música Subiendo peldaños Inmortalizándome a través de los daños Esto no es por fama Es por respeto que te quede claro